¡Ay, mamis! En este trago van tus hombres, mi amor. Me quieren agitar, me excitan a gritar. Tengo una roca, palabras no me tocan, me aventó a invocar. De pronto va a estallar, no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Sé como un lamento, la fui tumulicando. Un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Y hoy estoy así, borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Me dan los doceines en la cama, que los diagrantes se van a atrasar. ¡Ay, mamis! Mamita, ojo lo mismo y más. Me quieren agitar, me excitan a gritar. Soy como la roca, palabras no me tocan, me aventó a invocar. de pronto va a extrañar Dios quiere estar tranquilo es mi situación mi nada es oración soy como un lamento un lamento boliviano